¿Qué tal amigos? Soy su servidor Gabriel de Velasco, director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica y para mí es un gusto invitarte a esta certificación donde reunimos a los más experimentados exponentes del coaching sistémico a nivel mundial para entrenarte en coaching sistémico mediante avanzadas metodologías que funcionan en las empresas más importantes de todo el mundo. Los consultores internacionales que imparten los entrenamientos intensivos de la certificación internacional de coaching sistémico cuentan con amplia experiencia organizacional y ejecutiva. En cada seminario y supervisión de casos irás acumulando créditos para obtener esta certificación internacional en coaching sistémico. Además estos entrenamientos cuentan con el respaldo de nuestra Universidad Sistémica de Iberoamérica. Todos los maestros que forman parte de este entrenamiento tienen una experiencia probada a nivel mundial. Quiero platicarte un poco sobre el entorno que estamos viviendo actualmente las organizaciones. Durante la última década empresarios, consultores, expertos en desarrollo organizacional y capital humano se han interesado en la aplicación de la teoría sistémica desde Bertalanche, Peter Sench, etc. y sus planteamientos en las organizaciones en todo el mundo. Cada vez más empresas e instituciones de todos los tamaños a nivel mundial están adoptando esta mirada para solucionar problemas. También para testear productos, gestionar proyectos de productividad y tomar decisiones, sobre todo mejores decisiones, evitar reprocesos, evitar errores. Ingenieros, administradores, psicólogos organizacionales, comunicólogos, filósofos, mercadólogos y científicos de todas las ramas y en los cinco continentes nos hemos involucrado con seriedad y con profesionalismo en este campo y hemos descubierto nuevas formas de análisis, de intervención, dinámicas que se aplican tanto en las empresas como en todo tipo de organizaciones, también en los equipos de trabajo para acompañarlos. ¿Para qué? Pues para lograr sus objetivos, lograr sus metas, finalmente para el éxito en un equilibrio también con la vida. El coaching sistémico también es llamado configuraciones organizacionales aunque tiene digamos algunas diferencias. Sin embargo, quienes estamos en este campo hemos comprendido que se trata de algo más que solamente hacer una configuración sistémica. Se trata de la compresión profunda de las dinámicas que suceden en las empresas y los principios que regulan a las organizaciones. Los instructores de este entrenamiento SIGS. Somos experimentados coaches con más de 20 años de experiencia probada, de experiencia práctica tanto en el ámbito empresarial y en el ámbito de la consultoría. Somos gente que trabaja en forma práctica y sencilla. Somos directos y enfocados en resultados ante problemas de alta complejidad. La rapidez y efectividad de este método resulta sorprendente ante el paradigma anterior en el que se requería de mucho tiempo y mucho dinero para solucionar problemas dentro de la empresa. Los conocimientos y dinámicas que aprendemos en esta certificación internacional de coaching sistémico están pensados en el mundo organizacional. No obstante, todas y me consta, son aplicables también en el ámbito personal y en la consulta individual. Tenemos ya muchos años de dedicarnos a esto y así es. Todos los elementos de las organizaciones requieren un lugar adecuado para sentirse seguros de que pueden realizar sus tareas correctamente y de manera sustentable. Esta mirada sistémica nos permite adentrarnos en el mundo de la organización para descubrir el motivo por el cual un colaborador, por ejemplo, un producto, un proyecto, un equipo, una empresa, funciona a veces de manera inadecuada o desajustada y aportar los recursos necesarios para generar el cambio adecuado a la situación y poder llegar a soluciones que permanezcan a lo largo del tiempo. ¿Quiénes pueden participar en esta certificación? Por ejemplo, si eres fundador o director o gerente de un área o de una empresa o institución, esta nueva mirada ampliará tus posibilidades de incrementar la productividad y la eficiencia de tu equipo de trabajo. Si tienes alguna experiencia con configuraciones organizacionales y buscas una nueva forma sistémica de la consultoría y el coaching, entonces esto puede ser una buena razón para formar parte de este entrenamiento. Si estás familiarizado con las constelaciones familiares, puede ser una buena ocasión para orientarte a ti mismo y tu trabajo en el ámbito de las empresas, de las organizaciones. Los gerentes que desean desarrollar una nueva mirada a sus organizaciones podrían beneficiarse de esta formación también. Tenemos alumnos desde hace tiempo que son, por ejemplo, empresarios, ejecutivos, consultores, directores y gerentes de recursos humanos, capital humano, coaches sistémicos, ontológicos, psicólogos organizacionales. También, por ejemplo, hay gente que son emprendedores, dueños de empresas, líderes de equipos y de proyectos. También tenemos servidores públicos, expertos en desarrollo organizacional, consteladores familiares y todos aquellos que realmente están interesados en potencializar o potenciar sus competencias de cara a sus clientes y también a sus colaboradores y a la sociedad en general. Vas a conocer también los principios de la teoría sistémica y la forma de ponerlas en práctica. Es decir, hacemos ejercicios para que la información la puedas incorporar y ponerla en práctica. Cómo reconocer las raíces sistémicas de los problemas, la aplicación de lo que se aprende en la gestión cotidiana, el asociamiento y la práctica del coaching. ¿Cómo lo vamos a hacer? El instructor presenta la teoría, presenta ejercicios, alienta el diálogo entre todos nosotros y de esta manera se lleva a cabo este trabajo. Bueno, pues ahí está la invitación, certificación internacional en coaching sistémico, ahí están los teléfonos y cualquier pregunta estamos abiertos a responder. Te mando un abrazo, Gabriel de Verasco, director de la Universidad Sistémica de Euroamérica. Gracias por ver el video.